Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo desde Sevilla para todo el mundo. Bueno, hoy vamos a ver una utilidad muy poco conocida en Google Maps que es para saber o medir la distancia entre dos puntos. Todos hemos ido alguna vez a alguna ciudad, por ejemplo a mí me pasó en Londres que estábamos cerca de Victoria Station, que es una estación de trenes bastante conocida y bueno, me llevé con los mapas descargados de Google en mano porque no tenía internet allí y nada, pues se veía aparentemente cerca London Eye, el Big Bang y demás y digo, bueno, esto estará a un cuarto de hora, 20 minutos andando y me llevé 12 horas andando porque nada más de mi hotel hasta el Big Bang había alrededor de una hora y media ya que estás ahí, pues London Eye, ya de ahí a Torres Bridge y cuando me di cuenta, pues me llevé unas 12 horas andando, ¿vale? Pues si hubiera tenido esta aplicación, hubiera tenido constancia de que esto se pueda hacer en Google Maps pues hubiera podido medir mejor la distancia y yo podría haber usado un bus. Bueno, para esto vamos a medir la distancia entre dos puntos. Para empezar, vamos a ver a qué distancia está la Basílica de la Macarena a Barqueta. Yo digo, porque es de Sevilla, que estará a unos 300 metros, bueno, quizás a 400 o 500. Para los que no lo sepáis, a ver, esta es la Basílica de la Macarena, ¿eh? Como veis, la podéis ver aquí. Esta es la Basílica de la Macarena, bueno, pues Barqueta es la calle esta, o sea, esta calle para adelante, para adelante, para adelante, para adelante y por aquí está el puente de la Barqueta. De ahí vamos a tirar a la Torre de Loro, a ver cuántos kilómetros está. Bueno, pues para medir la distancia entre dos puntos con Google Maps, para empezar, tenemos que poner un punto de interés, ¿no? O una baliza, ¿no? Para poder medir. En este punto, en la Basílica de la Macarena, veréis un punto rojo. Podéis elegir otro, por ejemplo, si pulsáis aquí... Vamos a ver, espérate... También aquí... No, 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 no... De acuerdo, esto es un poco loco. Vamos aquí otra vez, venga. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Arriba nos ponen las coordenadas, o si queremos, aquí. El caso es dejar pulsado el dedo el sitio donde queremos empezar como baliza. Nosotros hemos elegido la Macarena, bueno, pues usamos la Basílica de la Macarena, ¿vale? Bueno, para que no sea un lugar tan céntrico, vamos a poner aquí. Vale, ya lo hemos pulsado y es la calle Becker, muy famosa, por cierto. Bueno, pues vamos a ver a cuántos metros, kilómetros, kilómetros no creo, está el puente Barqueta. Pulsamos en calle Becker, 1B, y nos pone, bueno, aparte de aquí que se ve la foto de cómo se vería la calle, pone aquí abajo, medir distancia. ¿Veis? Pues pulsamos ahí. Vale, ahora con el dedo en el sentido contrario a donde está el punto, pues podemos ir poniendo los puntos. Como no podemos curvar, pues tenemos que ir añadiendo puntitos. ¿Cómo se añaden? Pues ponemos aquí, añadir punto, aquí abajo a la derecha, que pone el más pin, y nos salen ya 18 metros. Bueno, como esta calle es toda prácticamente línea recta, bueno, aquí podemos poner, añadir otro punto. ¿Veis? Yo digo que está a unos 300, 400 metros. Vamos añadiendo aquí, no, creo que va a estar hasta más lejos. Pin, otro punto. Aquí otro punto. Y aquí otro punto. Bueno, pues esto sería la calle Torneo. Ostras, pues sí que está bastante más lejos de lo que yo me creería. Bueno, pues aquí una vez que llegamos aquí, pues vamos a seguir todo resto para adelante. A ver dónde está. Bueno, también podemos borrar un punto porque creo que no hemos tirado por donde deberíamos tirar. Pero bueno, a ver, sí, vamos a darle para adelante. Venga, para adelante, para adelante. Ve, todo está en la calle Torneo. Todos estos restos, todos estos restos. Un kilómetro. Seguimos, seguimos. Bueno, aquí ya se curva un poco. Vamos a añadir aquí otro punto. Seguimos, seguimos añadiendo kilómetros. Aquí podemos añadir otro punto. Aquí otro punto. La estación de Santa Justa, creo que... No, mira, la estación de Santa Justa. La de Plaza de Armas sería esta, donde pone Socibus y demás, ¿vale? Porque esta es la estación de Córdoba, la antigua estación de trenes, que ahora es un centro comercial, que es Plaza de Armas. Pues seguimos andando para adelante. Aquí vamos a añadir otro punto. Está la famosa calle Arjona. Seguimos, ya estamos muy cerca de la Torre del Oro. Teatro de la Maestranza. Y sí, estamos aquí en la Torre del Oro. Bueno, pues añadimos, andamos un poquito. Bueno, pues tres kilómetros, casi medio, desde la Basílica de la Macarena hasta la Torre del Oro. Bueno, pues así se medirían distancias en Google+. Luego ya esto, podéis hacer una captura de pantalla y podemos ir borrando, añadiendo puntos y demás. Bueno, pues básicamente así ha sido este tutorial. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a Me Gusta, podéis seguirme en mis redes sociales, en Twitter como El Poder del Andro, en Facebook como El Poder del Androide Verde. Y no olvidéis visitar mi blog www.elpoderdelandroideverde.com. ¡Hasta luego!